Secretaría de Seguridad Pública Y el objetivo de este evento de esta mañana es precisamente ir construyendo ambientes que permitan a nuestra comunidad educativa tener seguridad, gozar de paz. Muchísimas gracias a todos, a toda la comunidad que están esta mañana aquí. Yo les solicitaría que todo lo que nos está ofreciendo la Secretaría de Seguridad Pública a través de todos los programas podamos conocer. Quiero comentarles que por el sistema que tenemos nos permitió como primera institución educativa en todo el estado prácticamente ya incursionar en lo que es el desarrollo de las actividades del C5I. Tenemos muchas áreas en la Secretaría de Seguridad Pública. Traemos el Instituto de Formación Profesional y el C5I con también una demostración de lo que se hace en el nuevo C5I. Sus cámaras de la universidad ya están vinculadas a ese C5I. Reiterarles que deben de confiar en sus instituciones policiales. Los policías estamos para servirles. Somos servidores públicos. Disfruten esta jornada de seguridad. Dense cuenta todo lo que hay que está a su alcance. Hidalgo Seguro. Hidalgo Crece Contigo.